Creando con madera Hola, bienvenidos a Creando con madera un espacio diseñado para los amantes de la madera prepárense porque vamos a comenzar un tema muy interesante Una de las preocupaciones que tenemos los carpinteros es como ensamblar materiales en este caso el MDF de Tablemac para que la unión resulte resistente Pues bien, existen dos formas de hacerlo una con tarugos y otra con el sistema de cola de milano Aquí tenemos un sistema cola de milano hecho con un dispositivo especial en el que puedo hacer un ensamble de dos piezas planas de 18 milímetros con este tipo de ensamble como lo pueden ver Es un ensamble muy profesional, extremadamente resistente y muy bello entre otras cosas Como lo pueden inferir pues serviría para hacer cajones, cofres, cajas en general Ahora, este mismo sistema en cola de milano pero ya no en forma de dientes como este sino en cola de milano tipo lineal podríamos aplicarlo para ensamblar la pata a la columna como lo pueden ver en este proyecto que estoy mostrando Aquí tenemos entonces como la pata se ha elaborado un canal en la columna y un macho en la pata que se desliza a lo largo de la columna y permite el ensamble Este es un ensamble extremadamente resistente también que podemos utilizar en carpintería y el material, este material debido a su densidad, que es una densidad media y a su textura permite elaborarlo muy bien con ciertas máquinas como la fresadora o la roteadora y algunos dispositivos que vamos a ver a continuación Muy bien, ahora tenemos también otra forma de ensamblar que es con base en tarugos Como ustedes pueden observar, aquí he perforado en la columna y es muy importante este detalle Pueden ver que hay una parte plana, en donde se va a sentar la parte plana de esta pieza Entonces es muy importante elaborar sobre esta parte cilíndrica un plano que vamos a llamar plano de contacto para el ensamble y utilizamos tarugos, en este caso de 5 y 16 avos, como estos que estoy mostrando con su broca adecuada y un equipo especial para hacer las perforaciones de forma perpendicular a la superficie Lo que me refiero es que taladrar a mano, sin una guía especial, esta superficie plana y lograr que todas estas perforaciones sean paralelas es bastante complicado Entonces para eso vamos a utilizar una prensa como esta, que me va a orientar la broca y me va a permitir garantizar que estas perforaciones son paralelas entre sí De modo que cuando yo, lo mismo que hicimos acá, de modo que cuando yo coloque estos tarugos o estas dobelas, ellas queden paralelas y me permitan el ensamble Es decir, si yo tengo por ejemplo la pieza número 2, que va ensamblada con la pata número 2 yo puedo hacer esto con bastante comodidad Observen que aunque no tiene pegante el ensamble, es bastante resistente Es un ensamble bastante resistente Muy bien, entonces, ahora vamos a analizar esta caja Que fue construida, ¿sí? De la misma manera O sea, las partes en donde se ensambla esta pieza con esta, han sido utilizadas tarugos Entonces tenemos una pieza similar a la que forma el frente de la caja, ¿sí? Y tenemos el costado que recibe la pieza Entonces como ustedes pueden observar, esta pieza entra acá Y forma un ensamble bastante resistente ¿Sí? Ahí está Posteriormente, o antes de completar la unión Echaríamos pegante, ojalá pegantes blancos, base de polivinil acetato Y esto daría un ensamble bastante resistente Porque hay mucha continuidad, así como lo pueden apreciar acá Hay mucha continuidad de este material a este material a través de este medio Que son las dobelas o los tarugos Pues bien, eso es lo que vamos a hacer en esta cápsula Así es que, acompáñame Bien, como lo dijimos anteriormente Necesitamos elaborar un plano El plano de contacto Para garantizar una buena adherencia del pegante Entre esta superficie y una superficie plana Porque como ustedes pueden comprender En una superficie cilíndrica como esta Tendríamos solamente una línea de contacto Que no es muy conveniente para el ensamble Así, pues vayamos a complementar el ensamble Con unos tarugos como lo mencionamos anteriormente Pues bien, esa superficie de contacto Ese plano de contacto Lo vamos a lograr con este dispositivo Utilizando una roteadora Una fresa plana, de corte plano Como esta que vamos a mirar Una fresa recta para pulir y dar planitud Y con este dispositivo, como lo acabo de mencionar Que fue fabricado también en MDF Entonces lo que hacemos es montar la pieza Sí, la aseguramos Muy bien Perfecto Y procedemos entonces a maquinar Ahí está la pieza montada Y lo que vamos a hacer es entonces Montar la máquina La roteadora Y movernos con la fresa recta Para lograr esa superficie plana De este mismo dispositivo Y esta misma máquina Con una fresa como esta que está aquí En este momento montada Que se llama fresa en cola de Milano Vamos a hacer el ensamble Para el ensamble en cola de Milano Así es que vamos a ejecutarlo Muy bien Tenemos nuestra pata A la que le vamos a hacer unas perforaciones Con el objeto de colocar los tarugos Aquí está Entonces para ello nos vamos a ayudar De un equipo especial Sí Denominado dispositivo para tarugos Que nos va a permitir orientar la broca Y así hacer perforaciones perpendiculares a la superficie Entonces lo instalamos Aseguramos Y ya previamente he colocado mi broca de 5 y 16 agos Y hacemos la perforación Las dos perforaciones Un poco más de resoluciones al taladro Perfecto Aquí está Podemos hacer dos o tres perforaciones En el caso de que quisiéramos la tercera perforación Pues haríamos lo mismo Ahí obtendríamos entonces Un resultado Similar Al que mostramos en el comienzo de la cápsula Bien Debemos entonces marcar en la columna Donde van las perforaciones Y de acuerdo a las perforaciones que hicimos en la pata Y para garantizarlo con toda precisión Entonces vamos a colocar estos Estas puntas Que me van a permitir señalar Con precisión El sitio exacto en el que debo perforar la columna Muy bien Colocamos nuestras puntas Y procedemos a marcar en la columna entonces Nos orientamos en posición Y marcamos Ahí está Muy bien Aquí pueden ver entonces El sitio exacto de las perforaciones Pasamos entonces al taladro de columna Y con una broca del mismo tamaño Una broca de 5 y 16 avos Hacemos las perforaciones correspondientes Muy bien Tenemos ya colocada nuestra broca Procedemos a hacer las perforaciones Tenemos las perforaciones listas Lo que hacemos ahora es Colocar tarugos Utilizando pegantes blancos Base polivinil acetato Para darle continuidad al material Y resistencia al ensamble Entonces como ustedes pueden observar Es un ensamble Extremadamente resistente Pues las características Las características del material Así lo permiten Si Se deja pulir Se deja maquinar Se deja taladrar Y se deja unir De una forma resistente Ya saben Creando con madera MDF Table Mac Bueno Ahora vamos a ejecutar El ensamble en cola de milano Para ello Como les había dicho anteriormente Vamos a utilizar Una fresa en cola de milano Y ya previamente montada en la máquina Y la pieza montada en el dispositivo Vamos a hacer la caja en cola de milano Muy bien Entonces procedemos a hacer el corte Vamos a utilizar Nuestros elementos de protección Tanto para ruido Como para la vista Y procedemos a hacer el ensamble Tanto para ruido Terminamos En la mesa de la ruteadora El perfil Del macho En el ensamble Cola de milano Que habíamos hablado Al comienzo de la cápsula Aquí lo podemos ver Ya terminado Y por supuesto Esta es otra forma De ensamblar MDF En una pieza También de MDF Que fue previamente torneada Con un ensamble Muy profesional Y muy resistente Que se llama cola de milano Aquí pueden ver entonces El ajuste Muy bien Esto es lo que queremos Ahí está Ya saben Creando con madera MDF Table Mac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!